decisiones se toman. Ingrid, ¿qué hace usted con Maduro si es presidenta? Bueno, para mí lo importante es el pueblo venezolano. Yo considero que el régimen de Maduro es obviamente para mí una dictadura, pero es una realidad que tenemos al lado nuestro y que tenemos que enfrentar. La condición para que yo tenga o restablezca las relaciones diplomáticas con Venezuela es que Maduro nos entregue las cabezas, las cabecillas de las organizaciones delincuenciales que están operando tras la frontera venezolana y que están afectando nuestro orden público, es decir, las cabecillas ELN, disidencias de las FARC y las organizaciones delictivas de narcotráfico que están en este momento hospedándose con el beneplácito del gobierno de Maduro. Ahora, yo no le hice una pregunta a Gustavo Petro y como estamos en este tema, sí hay una cosa que me llama la atención. Cuando uno habla de Maduro, uno sabe que en el gobierno venezolano hay unas alianzas que son muy difíciles para la región. Hay alianzas en particular con Irán y alianzas con Rusia. Me llama la atención que Gustavo no nos haya dicho a nosotros cuál es su posición frente a la invasión Rusia a Ucrania. ¿Por qué le saca el cuerpo? Yo quisiera entender si trata de defender a Maduro o las alianzas de Maduro o cuál es esa incomodidad que no puede enfrentar algo que es como tan obvio de que es una agresión y que es algo que tenemos que condenar. A ver, si me permites, lo que a mí me preocupa en ambos temas, porque se liga con su pregunta, la doble moral. Por ejemplo, si la teoría es con una dictadura no se pueden tener relaciones diplomáticas y Venezuela lo es, porque este gobierno tiene relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, que es una dictadura quizás peor. Fusilan gente. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes Unidos es rico y quiere venir a cogerse el oro de Santurbán y ahí sí hay relaciones diplomáticas, porque hay business. A mí me parece que o es uno o es lo otro. ¿Qué propongo yo? Las relaciones diplomáticas se establecen con una nación, no con una persona. Que Colombia gana y gana y más si los norteamericanos van a comprarle petróleo a Venezuela a precio internacional, si se restablecen las relaciones diplomáticas. Salvamos la frontera, se la quitamos a la mafia, podemos industrializar la frontera, Cúcuta se vuelve bollante, si aprovechamos esas circunstancias. Ahora, segunda, segunda, tú me preguntas sobre, ¿cómo era tu pregunta? Putin. Putin. Rusia. Segunda doble moral. Y Ucrania. Sí, segunda doble moral, porque cuando años mil más o menos, Estados Unidos invade Irak. Yo protesté. ¿Tú? Estaba en la selva. Estaba secuestrada protesto, amigos. Después invade Libia. ¿Cierto? Después invade Libia. Después invade Siria. Los franceses también invaden Siria. ¿Alguna protesta? No, porque son Estados Unidos y Francia y entonces ellos sí pueden invadir. No, perdón. Pero entonces Rusia invade… ¿Por qué no lo hicieron? Rusia invade Ucrania. Yo protesto contra la invasión a Ucrania. Es el principio de determinación de las naciones que nosotros hemos defendido, llevamos a la Constitución Nacional y es obligatorio para la política internacional de Colombia. ¿Y entonces? Y entonces yo condeno Irak, Libia, Siria y Ucrania al mismo tiempo. Y sin embargo no caigo en la trampa que ha caído este país en que si Venezuela se va con Putin, Colombia se va para la OTAN. Eso es un salvajismo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer con Putin o con la OTAN? Si es una guerra geopolítica alrededor del gas europeo. Bueno, nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad, nuestra propia geopolítica, nuestra propia política internacional. América Latina debe ser un espacio pensado para la paz. Si queremos recortar la distancia que nos separa hoy económica y socialmente de Europa, de Estados Unidos y del Este Asiático. Y pensado para la paz significa no caer en el juego de la geopolítica de otros intereses. No es ni la OTAN, ni es Putin, ni es Rusia, es América Latina. Un espacio de paz en el planeta tierra como nos lo ordena la Constitución de 1991. Aplicar esa Constitución. Me encanta ver ese cambio porque realmente esto es la primera vez que...